Hola, mi gente de Neorama, ¿cómo están? Yo soy Steffi Bell, cantautora de Blues Fusión, y quiero invitarte a ti y a todos los que nos escuchan al lanzamiento de mi nuevo material discográfico En Tu Corazón, que está aquí. ¿Dónde va a ser? En el lunario del Auditorio Nacional. Va a estar increíble. Viernes 25 de enero, 9 de la noche, porque tendremos a la primera Big Bang Blues de México. Tenemos más de 20 músicos en escena con artistas invitados. Consigue ya tu disco para que te lo firme ahí en todos los mix-ups del país. Allá nos vemos.